Bueno, nuestro proyecto, como les dije, es el tema a nivel de formación de públicos. Nosotros partimos de que con mucha satisfacción nos encontramos de que somos una red acá, de que evidenciamos de que ya hay red a nivel de personas o colectivos que vienen haciendo cosas importantísimas como Carmen en el santuario, que viene haciendo un trabajo a nivel de proyección a través de su cinecruz 8 y medio. Los compañeros de Cinética, que hacen cine para mi comuna, Cinética ha sido premio de periodismo de Medellín, ¿cierto? Y tienen muchas ventajas que aportar en este proceso. Los compañeros de Cinestrato, que vienen trabajando en un programa también que se llama Cine por los Barros. Y la cooperación Full Producciones, que es lo que hacemos el Festival de Cine y Video Comunitario. Nosotros hemos estado en premios de semana de periodismo y hemos sido premio de periodismo de Medellín. Entonces, encontramos que tenemos muchas fortalezas, mucha capacidad instalada que nos puede permitir sacar adelante un proyecto como este. En la exhibición, encontramos que tenemos esas identidades. Todos hacemos exhibición desde nuestra lógica, desde nuestros puntos de vista. En el tema de formación, hacemos procesos de formación. La Escuela de Comunicación de la Comuna 8, que trabaja periodismo, producción radial, fotografía, producción audiovisual. Cinestrato, que trabaja formación audiovisual también. La Corporación Full Producciones, que trabaja a través de semilleros de producción audiovisual. Los Fuleritos y el Full Revolution, por ejemplo. Y hacemos con ellos producción audiovisual y producción radial. Y trabajamos también en el tema de nuevas tecnologías a través de plataformas blog. Y el Cine Club 8 y medio, que viene experimentando en programas de formación a través de producción audiovisual. En la parte de producción, encontramos que tenemos también muchas identidades. Tatiana Alzate, que es independiente, trabaja, tiene una vasta experiencia a nivel de producción de comerciales, videoclip, documentales, institucionales, registro. Cinética también viene produciendo documentales, videoclip, institucionales. La Corporación Full Producciones también tiene el portafolio en ese sentido. Y CineStrato viene trabajando en un formato de cine, videoarte. Básicamente, esas son las identidades que encontramos en este proceso y que nos permiten pensar que acá hay una red a través de la cual podemos generar un proceso y un proyecto que sea sostenible. Identificamos que podemos generar unos posibles aliados por fuera de los cuatro colectivos que estaríamos ahí, los cuatro y Tatiana como independiente. Y que podemos generar unas sinergias, unas sinergias en el sentido de apoyarnos desde las competencias de cada colectivo, llevar formadores al santuario, intercambiar entre la Comuna 8 y la Comuna 4 las experiencias de producción que se vienen haciendo. armar, construir una maleta de exhibición a partir de lo que es la producción, consideramos que tenemos un aliado de grandísimos, por ejemplo, el Ministerio de Cultura que tiene la convocatoria de Colombia al Movimiento y tiene las maletas de producción audiovisual con derechos de exhibición y que nos permitiría alimentar toda la propuesta que estamos construyendo. Generar un proceso rotativo de formador de formadores, intercambiando el tema de formación, llevándolo a otras comunidades a nivel de las posibilidades que tenemos. Articular procesos propios que sumen esfuerzos con los otros sectores. O sea, hoy por ejemplo nos reuníamos con salas, me reunía yo con salas concertadas del Ministerio, que tienen esa debilidad en el tema de formación de público. Y nos decían, sector audiovisual, produzcanos videoclip, produzcanos comerciales que podamos llevar a un telemedia para intentar solucionar el problema de formación de público. Así mismo el sector de la música, a la orden muchachos, podemos producirles conjuntamente, que desde las potencialidades de ustedes en el tema de audio y en el tema de la producción musical, podemos producir el videoclip, podemos producir el tema comercial para hacer lo que es la promoción de eventos o la promoción de grupos específicos desde el sector de la música o desde otras artes. Estamos hablando también de formación de público desde la infancia, poder trabajar con primera infancia, con niños en distintos sectores y poder trabajar como esta propuesta en ese sentido. Y generar canales de comunicación con los públicos. Hoy la gran pregunta es, bueno, ¿qué está pasando con los públicos? Tenemos espacios, apaguen esto, tenemos espacios pero no nos están llegando los públicos realmente a esta vaina, ¿cierto? Creemos que en el tema de sostenibilidad hay grandes alianzas, programas como la jornada escolar, por ejemplo, que se va a implementar en Medellín, es una de las grandes alianzas de esta propuesta. Programas como el ministerio, las becas, tanto a nivel de creación como de formación de públicos, puede alimentar esta propuesta. Programas como la beca de creación de Medellín, que está por acuerdo municipal, también entran a fortalecer esta propuesta de manera que sea sostenible. Y lo otro, el tema del encuentro de muestras y festivales, creemos que va a ser un gran aliciente porque permitirá que vengan producciones de todo el país y que podamos engrosar esa maleta de exhibición que pretendemos construir. No hablo más. Ok. Gracias.